Una de las obras más importantes de Miguel Ángel... ¿Vancera? ¿Miguel Ángel? No, 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 Miguel Ángel... ¿De qué vengo? ¡No, Miguel Ángel! Barbosa, el gobernador de Puebla. ¡No, Miguel Ángel, el pintor italiano! El que pintó la Capilla Sistina, que ahora se encuentra en la ciudad de Puebla. Bueno, es una copia de la capilla para que los poblanos puedan disfrutarla gratis. Pues que aprovechen, ¿eh? Porque no es fácil apreciarla en vivo. Con decirles que una vez el gobernador Barbosa, el pipope máximo de este país, no logró entrar. Miren. Fue dos veces al Vaticano. La primera vez no pude acceder a la Capilla Sistina. ¡Qué fifí, eh! Estuve en la Catedral de San Pedro, pero no entré a la Capilla Sistina. ¿Por? Me vine con la frustración de no haber entrado a la Capilla Sistina. Yo también me he venido con la frustración. Las colas y colas y colas de miles de gentes me lo impidieron. Pero no se preocupen, eso no detuvo al gobernador Cachetón. Porque después tuvo la oportunidad de entrar. Miren. Ah, pero la segunda vez ya iba yo como presidente del Senado. ¡Ah! Y entonces saludé al Papa que me invitó a poder saludarlo. Ah, o sea que ser presidente del Senado te pone la vara alta, ¿no? Sí. Y al parecer también te hace poderoso. Y digno de un saludo papal. Pero el Papa solo lo recibió porque pensó que era Miguel Galván la tartamuda y que había resucitado. ¡Qué milagro! Y en otra parte, o sea, Puebla mandó poner los canales de Venecia. No, güey. ¿No? Creo que era Tehuacán. Ah, es que se inunda mucho. Pero lo bueno es que se haga de manantial. Está bien. No pasa nada. Está bien. Y en Chorula ya hay una réplica del David. ¿Sí? ¿Es eso o vi un albino desnudo en la calle? No estoy seguro. ¿Y sabes qué? Ya están pensando en traer la torre de Pisa a Puebla. Ahora va a ser la torre de Camote. Sí, va a estar bien. También como que se va tantito de ladito, por lo menos la mía. Digo, la que tengo de modelo. Pero creo que Barbosa la piensa enderezar, ¿eh? ¡No! La torre de Camote. Y muchas gracias al Vaticano por esta hermosa obra maestra. Sí, gracias a Costa Rica por la obra maestra que nos envió. ¿Cuál, güey? Maribel Guardia, güey. ¿Qué más obra maestra que eso? ¡Pura vida! Bueno, la instalación de la réplica de la capilla corrió a cargo del italiano al arquitecto. ¿Cómo se llama? Es Sebino Sobretti. Ah, y su ayudante, Luca Motazzo. Es que es bueno, Luca. Pero veamos de cerca la capilla Sixtina Poblana, esta réplica que amablemente nos trajo el gobierno de Puebla y el Vaticano. ¡Mira qué bonito! ¡Ahí está! Sí, como que veo raro a Dios, ¿no? Como que le falta un baño. Y al hombre también, lo veo medio cabezón, güey. Sí, sí, sí. Pero en fin. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.